Hola que tal amigos de Zona Bunker, el día de hoy nos encontramos en el rincón más aromático del mercado El Pochote y nos encontramos en la Air Boutique. ¿Qué opinas Denise? ¿A quién tenemos el día de hoy? Claro que sí, Joselian, pues el día de hoy tenemos a un invitado, bueno más bien nosotras somos invitadas de él, porque nos va a hablar de algunos aceites aromáticos, pero cuéntanos más, ¿qué es acerca de este tema que nos vas a platicar hoy? Bueno pues sean bienvenidas antes que nada aquí a la Air Boutique, la Air Boutique es un espacio en donde ya necesitaban más de 400 familias que están haciendo uso de los aceites esenciales y que requieren pues capacitación, acompañamiento para conocer más de estas maravillas. El proyecto pues son el uso de plantas como siempre lo hemos utilizado para traer bienestar a bienestar integrado a nuestras familias. Creo que sí Julio César, cuéntanos, ¿qué son los aceites en sí? ¿Cómo nos funcionan a nosotros? Claro, bueno, tendríamos que empezar por explicar que los aceites esenciales son el extracto más puro de las plantas, esta pureza, este grado de pureza es el que Doterra ha encontrado a través de cultivar y extraer los aceites en donde las plantas son originarias. Con esto conservan las propiedades que durante miles y en algunos casos millones de años han venido desarrollando. De esta manera, como lo decía en un principio, es trabajar con plantas en otra presentación a un grado de pureza pues muy muy bueno. Kevin, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar alguno de esos aceites tan maravillosos o con grandes beneficios porque son obtenidos de la naturaleza, sería tomado, a lo mejor untado, ¿qué nos recomiendas tú o cómo se utiliza? Claro, bueno, estos regalos de la tierra justamente tienen la versatilidad de no solo aportar a través de los aromas bienestar ya sea a nivel físico, a nivel emocional. También al ser el extracto de la planta nos permite que en una aplicación tópica de una manera muy efectiva y muy rápida lleguen a torrente sanguíneo trayendo pues el bienestar a un nivel incluso celular. Y una tercera forma de uso pues es el uso interno. Como todas las plantas, debemos de saber cuál es la finalidad que estamos persiguiendo y sobre todo la dosis, la cantidad que vamos a usar porque, bueno, pues es justamente el grado terapéutico de pureza de estas plantas las que hacen importante el conocer a la perfección cómo se utilizan, qué usos y qué beneficios traen para nosotros. Ok, Julio César, me imagino yo que al ser como pues algo de la naturaleza lo pueden usar desde bebés, niños, ¿hay alguna contraindicación de alguna persona que no puede utilizarlo o lo pueden utilizar cualquier persona? No, bueno, las plantas siempre han sido, nos han aportado un gran número de propiedades a todos los seres humanos en cualquier edad que nos encontremos y este bienestar que vamos a traer a los diferentes miembros de nuestra familia son con los mismos aceititos. No necesitamos diferentes presentaciones o para que estén definidos para cierta edad. Lo que sí es importante es guardar las proporciones, saber qué cantidad y qué dosis utilizamos, porque no es lo mismo un bebé menor a un año. Claro. Pues hace falta una gotita, una gotita de aceite esencial con 10 mililitros de aceite conductor es suficiente para traer los beneficios. No así una persona mayor que quizá requiera otra cantidad, pero no solo eso, con estas mismas maravillas podemos atender también a las mascotas del hogar, conociendo perfectamente qué plantita y en qué proporción la podemos usar. Los efectos son para toda, toda la familia. Muy bien, nos comentabas hace un momento que también lo podemos utilizar en la casa, en nuestra rutina diaria de limpieza. ¿Tú qué nos recomendarías? Bueno, pues la recomendación principal es justamente entrar en contacto con estas maravillas, conocerlas, que nos permitan, ya sea aquí en la boutique o en los diferentes eventos que organizamos en la ciudad, pues nos permitan que los aceites se presenten por sí mismos. La verdad es que son una maravilla y si me lo permiten, pues vamos a, justamente a, contestando la pregunta, pues uno de los aceites más versátiles sería justamente el aceite esencial de limón. Bueno, esta grasita que nos queda cuando exprimimos un limón, que también conocemos como zumo, y que les voy a poner en la palma de su mano para que froten con la otra y así tal como lo hacemos con las plantas, rompamos las partículas aromáticas. Y ya al reconocer el aroma, pues nos damos inmediatamente cuenta que es un aroma que identificamos como un aroma de pureza, de limpieza. Bueno, buscamos que los limpiadores del hogar tengan esta fragancia para darnos la idea de limpieza. Eso es lo que hace el aceite esencial de limón por nosotros, al limpiar la sangre de excedentes, como pueden ser triglicéridos, como puede ser glucosa, con esto va a ayudar a mantener la presión arterial, y eso sería en el uso humano, en el uso de nuestra familia. Pero estas mismas propiedades de limpieza, pues las podemos llevar al cuidado de, a la limpieza de la cocina, por ejemplo, agregando unas gotitas en la alabaza, en el jaboncito que utilizamos para los trastes, ya convertimos un jabón convencional en uno arranca grasa, ¿no? Con el elemento, no solo con el aroma, sino con todas las propiedades que tiene el limón, ayudándonos a combatir la grasa. Este mismo efecto lo llevas en un trapito con el que se hace la limpieza de la mesa, de la cocina, y vamos a mantener el espacio libre de moscas, de insectos, que por la propiedad que tiene el limón, y de repeler algunos de ellos, pues nos va a dar este grado de limpieza que buscamos en una cocina y en nuestro comedor. Hablando de que decías que también, pues, para los insectos los repele, se ha escuchado mucho de repente que el albácar, por ejemplo, cuando tú lo aplicas en la piel de las personas, los mosquitos como que se ahuyentan. Me imagino también que esto lo puedes hacer, ¿no? Cuando es temporada de mosquitos, de repente te están siguiendo. ¿Esto nos puede ayudar también a nosotros? Claro, claro. Los usos que les damos son justamente la riqueza de este proyecto. Es saber usar los aceites esenciales, reconectarnos con esta, pues, esta parte de nuestra cultura, que está muy, muy habituada a usar las plantas para traer beneficio a nuestros hogares. Entonces, de la misma manera que damos bienestar a nuestro cuerpo físico, a nuestras emociones, el limón, a nivel emocional nos va a ayudar mucho a concentrarnos y nos va a ayudar también a segregar mayor serotonina. Esta es una sustancia que nuestro cerebro segrega y que nos da mayor capacidad de aceptar las cosas como son. Emocionalmente nos va a mantener mucho más equilibrados. Y es el conocimiento en esta nueva forma de atender, digo nueva por el grado terapéutico que tiene, pero el atender nuestro bienestar de forma integral con plantas, viene data ya de varios miles de años. Entonces, realmente es un proyecto que conjunta el reconectarnos con raíces culturales muy profundas, sobre todo en nuestro estado, y con una tendencia generalizada de atender nuestra salud en todos los niveles, con productos que vienen provenientes de la naturaleza. Claro que sí. Muchísimas gracias. También el olor que emana de este aceite es delicioso. Probamos hace un momento una pastilla de menta que nos da una perlita, que es un aceite también natural y que te deja realmente el sabor a menta exquisito. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tratar alguna enfermedad con estas esencias, ¿se puede hacer? En los aceites esenciales encontramos un gran respaldo para el bienestar. Y sí, muchas de las plantas, conocida las propiedades de las plantas, y teniendo un diagnóstico médico, porque lo que queremos presentar no es una nueva forma de automedicación, es una forma responsable de tener autonomía en un proceso tan importante como es el proceso de la salud, que durante muchos años y muchas generaciones lo hemos dejado a un tercero. El diagnóstico médico, claro que es importante, y una vez conociendo este diagnóstico, entonces sí podemos con las referencias bibliográficas, la referencia que tenemos en cuestión digital, que es todo un sistema para estar informados y poder hacer consultas, podemos encontrar el aceite que más va a ayudarle a nuestro cuerpo a recuperar la salud. Y sobre todo, pues bueno, es como regresar a lo que realmente era, lo que nuestros antepasados hacían, que no existía ni siquiera la medicina, entonces es regresar a eso precisamente, ¿no? Así es, es regresar a ese principio básico que la naturaleza nos provee, de alimento, de los recursos necesarios para vestir, para edificar un hogar, pero también nos provee el cuidado, el bienestar, a través de las plantitas hemos encontrado siempre el alivio a un gran número de malestares físicos, y también emocionales, ¿no? O sea, recordemos que el enfoque de salud holística o salud integral nos hace ver que no solo somos un cuerpo que tiene sus malestares y hay que alimentarlo bien, también tenemos un cuerpo mental, nuestras ideas y nuestras intenciones, la imagen que tenemos de nosotros mismos también tiene que ver con la salud, y de ahí nos proyectamos tanto emocionalmente como socialmente. Entonces, me encanta este proyecto porque, pues, a todas luces, se presenta como una herramienta que impulsa el desarrollo humano de forma integral. Claro que sí, para las personas que quieran conocer más acerca de esto, nos quieres invitar a un evento que van a tener próximamente, cuéntanos, por favor. Sí, claro. Además de las capacitaciones y el acompañamiento que brindamos aquí en Herbutic a las personas que nos visitan, organizamos periódicamente eventos para dar a conocer estas maravillas a otras personas. El próximo evento lo tendremos el día 23. Ok. Y para que conozcas el lugar y conozcas las fechas y más información, te pido, me mandes un mensajito al teléfono que debe estar apareciendo en estos momentos, que es el 951-116-1910, en el cual, pues, le podemos dar un seguimiento a las personas a través de un mensajito de WhatsApp, una llamadita. Les podemos brindar la información y, sobre todo, reservarles un lugar para el evento que vamos a tener y las rifas y los regalos que vamos a dar ese día. Ok. Bueno, pues, muchas gracias, Julio, por invitarnos a este espacio. Y, amigos de Zona Bunker, estén pendientes porque en la próxima emisión, pues, nos van a tener un obsequio. ¿No es así? Claro, el obsequio que desde ya las personas que se comuniquen al número que les di, vamos a rifar un kit de atletas que en la siguiente emisión, pues, les vamos a mostrar y les vamos a platicar qué beneficios tienen las personas que se lleven así. Bueno, regresamos al estudio. Y, bueno, amigos, pues, esto fue todo por hoy. Hoy me cansé un poquito en la rutina con estos, de repente, estas sentadillas. No sé, ¿tú cómo? ¿Qué te parecía? ¿Te cansaste o no te cansaste? Sí, muchísimo. Nosotros estuvimos ahí de modelos y nuestro instructor es una maravilla. Siempre acuérdense de buscar a alguien que los pueda asesorar. Si lo pueden hacer en casita, también se puede. Ya vimos, ¿no? Que hay formas de acomodarse. Claro que sí, amigos. Recuerden, bueno, también, si ustedes quieren, de repente, hacer ejercicio con nosotras, pues, recuerden que vamos a estar lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana a través del 071 por Easy. Para que, bueno, pues, también, ya saben que ya son las 8, se pongan su ropa deportiva y, pues, activen junto con nosotros. ¿No es así? Así es. O si se lo perdieron, tal vez, pueden buscarlo a través de nuestras redes sociales, por el canal de MVM Televisión y también estaremos ahí, ¿no?, al pendiente de nuestros Facebook para poder estar en contacto con ustedes. Claro que sí, Jocelyn. Y, bueno, si quieren encontrar más información acerca de, pues, las cápsulas que les preparamos a todos ustedes, pues, en el mercado, al interior del mercado del Pochote pueden encontrar estos aceites, pues, pues, son una maravilla. ¿No es así, Jocelyn? Así es. También estuvimos con nuestro doctor Mario Acevedo, quien también nos puso, ¿no?, algunas técnicas de movimiento para evitar lesiones. Pues, muchísimas gracias por sintonizarnos. Esperamos seguir contando con su asistencia ahí en el programa, manteniéndonos siempre en comunicación. Recuerden que también hay muchas promociones para aquellos que nos están viendo, Denise. Hay regalos y más adelante van a venir también algunas sorpresas, ¿no es así? Claro que sí. Y, bueno, nos esperamos el viernes aquí en... Zona Bunker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!